Periodista zurdo, llora, dictadura. Hace una comparación al vocero presidencial Adorni en el comunicado de hoy diciendo como que este gobierno es similar a la dictadura. Un delirio total, un gobierno liberal. Lloran, dictadura, ven a cualquier cosa, fantasean con dictadura. Bueno, para que busco porque la había anotado por aquí. Si me das un segundito ya te la hago. Ya te la hago. Pero en primer lugar consultarte porque hay una coincidencia en el discurso del presidente Javier Milei con lo que decía la dictadura militar. Esto lo dijo el diputado Itay Hackman en cuanto a lo que pudo salvar de inflación. Martínez de Hoz dijo que había salvado un 15.000% y Milei dijo que había salvado un 17.000%. Y en segundo lugar consultarte sobre estos dos meses de superávit fiscal y financiero que ustedes toman como un logro. Según el informe del CEPA se debió al no pagar las jubilaciones un 35,4% de nombre de los más importantes y también a gastos de capital del 23,7%, subsidios económicos que no se entregaron en el 12,2%. Si efectivamente esta falta de entrega de estos dineros justifica estar contentos por haber alcanzado el déficit cero. Sí, para nosotros es un éxito haber alcanzado el déficit cero. Para nosotros es en materia o en los primeros pasos el paso principal que teníamos que dar. Así que sí, fue un éxito. Con respecto a tu primera pregunta tenés una leve obsesión por compararnos con gobiernos militares y la verdad es que somos liberales por lo tanto somos absolutamente opuestos a lo que pueda ofrecer un gobierno militar lo que no quita que haya números que puedan tener alguna semejanza lo que no nos hace una dictadura. Pero bueno, sería bueno superar esa definición que tenés sobre nosotros o ese pensamiento que tenés sobre nosotros. En la política económica considero que es la misma, justamente te hablé por eso. Yo no tengo que superar nada, discúlpame. Bueno, es un interesante tema de debate el que tenemos de parecido o no con la política económica de vos nombraste a Martínez de Hoz y te repito, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el gobierno militar en ninguna de sus vertientes o en ninguna de sus aristas pero no es bueno que nos comparen con un gobierno militar. No es bueno porque lejos estamos de ser un gobierno militar y de hecho no hay nada peor para la gente que un gobierno que te empobrece, que un gobierno que te quita educación, que un gobierno que te encierra, que un gobierno que le hace llegar vacunas a quienes no tienen la prioridad de vacunarse, a quienes han destruido el sistema jubilatorio, a quienes destruyeron el sistema energético, a quienes destruyeron el Banco Central y a quienes han despedazado a la Argentina y a quienes por sobre todo le han quitado la dignidad a mucha gente. Te recuerdo que en muchos lugares donde hace 40 años que gobiernan los mismos, cada vez que llueve es un día que vuelven a perder todo lo que tienen en sus casas. Así que sería bueno empezar a ver para adelante y dejar de compararnos con cosas con las que no se nos puede comparar. Bueno, realmente una tomada de pelo, una ignorancia a su pina, o sea, pensemos de hecho que este individuo, este periodista, además de ser un pesado que va todos, todos los comunicados que hacen y en todo dice cualquier verdura, además de eso, cita a Itay Hackman. Es como que yo les diga que cite, no sé, a Lenin y Marx. O sea, es otro zurdo, otro comunista, con ideas nefastas que lo único que pretenden ellos que suceda en el país es algo que ha llevado a la pobreza absoluta a otros países. O sea, ellos fantasean con que Argentina tendría que ser Venezuela, por eso encamina las preguntas por ese lado diciendo como que es dictadura, cuando en realidad lo que ellos defienden son las dictaduras. La dictadura de Venezuela, la dictadura de Cuba. Es típico de los zurdos, no se hacen cargo. Ven dictadura en todos lados, pero los que en realidad son dictadores son ellos. Una tomada de pelo. Después dice que la política económica es la misma, te tira esa. Una ignorancia absoluta, total. Es que ya no saben qué decir. O sea, ya probaron con decir que Milley se va en helicóptero en enero, no se fue. En febrero no se fue. En marzo no se fue. No se va en abril. No se va a ir. No se va a ir. En cuatro años capaz lo tengan ocho. Después que Milley es dictadura. Después van a inventar, no sé, que Milley es extraterrestre. Inventaban lo de los perros, lo de la hermana, lo de... ya no saben qué más inventar. Ya no saben qué más inventar. Hasta a mí me han salido a atacar inventando cosas en las redes que ya las he tenido que desmentir y ya a esta altura me chupa huevo también. No importa. Que inventen lo que quieran y total es todo mentira. Están tan desesperados que quieren callar a todo aquel que defienda las ideas liberales, defienda lo que está pasando. Defienda este cambio. Por eso lloran esto. Además, ya lo he dicho en otros videos, tienen como esta fantasía perversa de que en el fondo les encantaría que esto sea una dictadura para hacerse los revolucionarios, ir y no sé qué, cuando en realidad son revolucionarios hoy de Twitter. Lo más revolucionario que hacen es escribir un insulto así con dos dedos enojados de su casa mientras comen unas papas fritas a las 3 de la mañana. Dale, que se hacen los revolucionarios. Fantasean con eso. Tienen una fantasía perversa. Es que es tremendo. Y en una parte también dice el periodista a este surdo no, yo no tengo nada que superar. Sí, 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 sí. Tiene muchas cosas que superar. A Durni lo humilló en vivo de una manera. Primero que lo dejó como un ridículo. Le dijo que no tenía nada que ver con la dictadura, que era un gobierno liberal. Y después este tipo le responde no, no tengo nada que superar. Y ahí lo fulmina. Ahí lo termina. Estaba en el piso y lo termina de fulminar. O sea, como bien le dijo, el gobierno que seguramente él defiende o cosas peores debe defender porque es un zurdo, dictadura, sí, hubo en este país. Para mí fue, y que lo dije hasta el cansancio, encerrarnos a todos en la pandemia. Gente que no podía... Explíquenme qué pasó con la gente que vendía en el tren, por ejemplo, chocolatitos, golosinas. ¿Qué pasó con esa gente cuando la encerraron y no la dejaron ni siquiera vender en el tren en la dictadura de la cuarentena que instauró el gobierno de Alberto Fernández? ¿De qué comió esa gente? Díganme. Y con las supuestas ayudas que ha dado el gobierno que eran miserias, eran migajas. ¿Qué hizo esa gente? ¿Por esa gente no fue dictadura que no podían ir a laburar? Ah, ah. No dejarte comprar dólares, algo que en cualquier país del mundo se puede y uno puede decir, bueno, pero son dólares. No, no son solamente dólares porque si el gobierno anterior llevó el dólar de 60 a 1.200 te fundió en el camino y la única forma que tenía la gente de preservar el valor de su trabajo, del sudor de su frente, el dolor de su espalda, era resguardándose en otra moneda como el dólar y el gobierno no te dejaba. Eso es dictatorial totalmente. Ponerte impuestos expropiatorios que hasta el campo es un choreo. Todo lo que uno tiene que pagar en impuestos hasta en la comida, un choreo, un robo. Eso no es dictadura. Matar de hambre a la gente con la emisión monetaria brutal que llevó a la hiperinflación que se está viviendo hoy, la estanflación, todos los desastres económicos, eso no fue dictatorial. Dale, pero déjense de joder. Esto es una tomada de pelo, son unos ridículos. Este tipo es un ridículo, vergonzoso, vergonzoso. Que siga haciendo todas las preguntas igual por mí, que quiera, porque estoy totalmente a favor de la libertad como buen liberal. También, él se tiene que ganar la libertad de expresión. Si haces esta pregunta tonta, bueno, recibirá este tipo de respuestas. Pero que vaya, yo feliz, feliz seguir viéndolo ahí haciendo el ridículo. Así también, a mí, me hace facturar en las redes, puedo seguir haciendo videos gracias a este tipo de tonterías que dicen. Yo feliz, que vaya, si quiere ir varias veces, invitado acá a mi programa si quiere también, así nos riemos un rato. Pero eso no quita que tengan esta perversión, realmente es una, esa es la palabra, perversión con esto de la dictadura. Ellos son los fanáticos de las dictaduras, a ellos les encantan las dictaduras y alguien hace algo distinto a lo que, dictadura, facho, son una tomada de pelo. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esta ridiculez total. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gustó el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo en las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Gris, tomate cómoda, hasta la próxima. Chau.